¿Qué es el Salmo 17? Nos llena de valor. Señor, por eso es tan grande seguir, por eso es un regalo tan inmenso y tan hermoso. Y por eso el Evangelio es para nosotros una enseñanza permanente de luz y de gracia. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, de los versículos 11 a 13. En aquel tiempo, se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿por qué esta generación reclama un signo? Les aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio puede traer para algunos un sinsabor, porque es como decir, ¿cómo así? Y Jesús entonces no nos hace caso. Y Jesús entonces como que no quiere enseñarnos, porque le estamos pidiendo un signo y no lo quiere dar. Y dice, no se les va a dar un signo. Pero es que hay que mirar en el fondo. ¿Qué es lo que a Jesús no le agrada? De aquellos que le piden un signo. Es lo que a veces tú y yo hacemos. Señor, te pedimos este milagro, te pedimos este signo, te pedimos aquello. Pero cambio de vida, nada. Amor a Dios, nada. Solo interés, solo el momento. Pero cambio de vida, tratar de seguir el Evangelio y el camino de Jesús. Aquello no asoma por ningún espacio. Aquello no asoma por ningún lado. Por eso Jesús dice, no, no se les dará un signo. Allí no hay amor. Darles un signo. Es simplemente casi como una acción teatral que ellos realmente no van a recibir, sino para bien de ellos mismos, para su disfrute y no para un cambio y para un mejoramiento. Por eso entonces, tú y yo pidamosle al Señor que haga su voluntad. El signo que queremos es su presencia. Es hacer su voluntad. Es llevar siempre su amor y su gracia con nosotros. Señor, ¿qué más signos que todas estas bellezas? ¿Qué más signo que la naturaleza en su esplendor? ¿No te parece? ¿O será que estamos ciegos? Pedimos más y más signos. ¿No nos basta toda esta belleza que en este vivero los cerezos encontramos? Señor, te damos gracias por todos los signos que a diario nos das y te pedimos perdón por las veces en que no vemos, nuestro egoísmo nos impide ver porque no hay amor. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.